Fin de totalmente completo con un montón de actividades, un balance sumamente positivo, la verdad colmó nuestras expectativas desde las castraciones que tuvimos en sierras y parques. ¿Cuántas fueron? Hicimos 111 castraciones, la mayoría de vecinos del mismo barrio, que es un barrio donde tenemos una sobrepoblación importante de animales. Continuamos el día lunes con las actividades en el refugio canino, con la visita de la sala cuna de la municipalidad, en conjunto con su familia, fueron con todos los padres, abuelos, la verdad pasamos una mañana muy linda, muy amena, los chicos pudieron conocer los animales, realizamos diferentes actividades, culminando con un mural donde ellos mismos participaron de esta pintada, y bueno, el día martes, la gran noche, con la vacunación antirrábica y desparasitación interna y externa, donde recibieron atención primaria más de 337 animales, gatos y perros. Bien, bueno, sorprendió la cantidad de gente, ¿no? Sí, la verdad colmó nuestras expectativas esa jornada, esperábamos mucho menos, pero apoyamos esta iniciativa y estas ganas de la gente, de los vecinos de participar, de tener a sus animales al día con el plan sanitario y con esta vacunación que es tan importante. ¿Hasta las 21? ¿Hasta qué hora estuvieron? Hasta las 21, estuvimos hasta las 22, vacunamos hasta el último animal que estaba haciendo la fila, valoramos mucho las horas que estuvieron esperando haciendo fila los vecinos, entonces le brindamos la atención hasta el último animalito. Bien, ¿hay programada alguna actividad en los barrios próximamente? Sí, como todos los años arrancamos una jornada de vacunación masiva en el Parque Canino y esto nos va a dividir en los barrios, ¿no? La idea es poder llegar a todas las partes de la ciudad y que todos los animales puedan recibir este tipo de atención.